¿Qué es el repertorio de la Guardia Vieja? Los musicales del vals, la polca, la marinera, la zamacueca, el andó, etc. Todos tienen, son una síntesis. Con la moda del vals vienés se recompone y se asimila de la mazurca, de la jota, de la zarzuela y se aprovecha eso para llevarlo a los sectores populares. Los orígenes del vals peruano se vinculan mucho a la jarana. Y la jarana es ese contexto que es el primer contexto original del vals criollo, que es un vals obrero, un vals de clase popular, y que ya ha desaparecido. A mediados del siglo XX ya el vals es de todas las clases sociales. Se convierte por eso a veces en un símbolo de lo nacional. Están muy presumidas. Fue popular cuando Lima era más pequeña y la mayor parte de la población se divertía haciendo eso. Pero es que es como lo que el día de hoy podríamos hacer, qué sé yo, si no queremos poner una radio y nos juntamos en una casa a tocar música, nos jararíamos así. Ellos hacían exactamente lo mismo y lo hacían con los valses y con las polcas y con los ritmos que en esa época estaban de moda. Si entendemos por popular, la mayor difusión, la mayor venta, digamos, de discos, o la mayor consumo de programas radiales en televisión fue entre los años 50 y los años 70. El cajón no se utilizaba para la música criolla. El cajón se utilizaba para solamente un par de ritmos que era la marinera y el tondero. Es verdad que el cajón no estaba en el vals sino pasado la década del 40. Pero eso no quiere decir que no hubiera una riqueza rítmica, tanto en la melodía de las canciones como en la forma del baile. Como instrumento afroperuano se va integrando a diferentes géneros que no son afroperuanos, como el género criollo o como otros. Se salen cosas como valseando festejos, el landó se pone de moda, pero también se hace vals-landó una serie de combinaciones. Entonces es algo bastante reciente, sobre todo en la percusión y en el ritmo. Entre mis brazos y entre tus caricias son claros de una mujer, ¿no? Mientras tanto el tundete sigue. Y el cajón. Entonces hay una polirrilla. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Lo que me gusta es esa combinación que hay a veces entre letras un tanto tristes, pero con un ritmo alegre. Entonces hay como una tensión entre lo jaranero, entre la alegría de la fiesta y las letras que cantan a veces tragedias o con contenidos tan áticos o de resignación. Lo que más me mueve es esa capacidad de creación y de expresión, de sintetizar elementos poéticos, elementos musicales y poder expresar una voz nueva y contemporánea. Contar y cantar lo que se siente, lo que se dice, no como una forma individual, sino como síntesis de procesos sociales. O sea, es la voz de muchos. Lo que pasa es que esté desapareciendo realmente. Lo que pasa es que los que se están muriendo son los íconos oficiales, ¿no? Entonces Cabero, por ejemplo, es uno de esos íconos oficiales y ha muerto. Óscar Avilés es, quizás, junto con Jesús Vázquez, los otros dos íconos oficiales más fuertes. Y tiene, pues Jesús Vázquez, casi 90 años y Óscar 87. Pero claro, frente a la desaparición, a la minusmodalía en sus interpretaciones de estas dos personas, se siente o existe la idea de que la música criolla ya no hay, no se están muriendo sus últimos cultores. No diría que está muriendo, pero sí está en declive, está en receso. Los artistas no encuentran tantas posibilidades económicas en el periodismo como encuentran en otros géneros. Ese afán de decir que al periodismo muere es porque quisieran que muera. Pero la cultura no es solamente la música, ¿no? La cultura está vigente, el cancionero, están vigentes las formas de bailar, y están vigentes otras expresiones como la comida, maneras de ser, maneras de hablar, maneras de decir. Y yo pienso que sí, que la cultura costeña, criolla, con la presencia africana, además enriquecida con esa presencia, está vigente. Es una cultura más dentro de nuestro país y que debemos reconocerla, apreciarla equitativamente, ¿no? No, yo no creo que la música criolla esté muriendo, porque es una manera muy dramática de decir las cosas. Pero sí podríamos decir que la música criolla no se está extendiendo de la misma forma como lo estaba haciendo antes. Pero hay muchos jóvenes que siguen interpretando los géneros criollos. Pero quizás lo que preocupa un poco a los nacionalistas en la cultura es que hay muchos otros géneros que son mucho más cubiertos por la juventud que el género criollo, ¿no? Uno de mis valses favoritos es María Sueños, de Chabuca Granda. Es un vals que ha sido interpretado de diferentes maneras y que es muy capaz de ser interpretado con una base armónica siempre distinta. Tiene una melodía muy libre, muy libre y que le permite tener diferentes tipos de acompañamiento. Yo elegiría algún vals de la Guardia Vieja, elegiría un vals como Petronila, un vals que sea sencillo, sin demasiado adorno, que el cual se esté siguiendo el ritmo del vals, es decir, se esté golpeando el vals, se esté marcando el vals, con una buena voz, una voz aguda. Básicamente eso. Eso y una marinera. Una marinera así para que vea también el canto y contrapunto, que vea además cómo no solamente es una persona luciéndose, sino que es también un diálogo entre varias personas. No, pues me quedo con la perla del Chira. Del Chira eres la perla, sultana de la sultana, recuerdo tus marineras, tus mocitas palanganas. Paseos en las canoas, al calor de las mañanas, aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré su llana. Recuerdo los piqueitos en casa de las Coloma, rico seco de Chabelo y estilado de la Simona, sabroso sabor de claro. Gracias. 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 Gracias.